Bueno pues amigos, seguimos aquí con los actores de este cortometraje y aquí tenemos a nuestra actriz Norma Salazar quien nos va a contar un poquito de su personaje que es la bruja. Hola Norma, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, también aquí. A ver, cuéntanos un poquito más de tu personaje este de la bruja. Pues este personaje es una persona como que muy espiritual y quiere que los demás sobresalgan pero siempre en todo cuando tienes algunos deseos vienen algunas como que consecuencias, ¿no? Y ya no les voy a contar más, pues vayan a verlo cuando salga. El próximo estreno, ¡qué padre! Oye, ¿y cómo te sientes con este personaje? ¿Ya has interpretado otros personajes anteriormente o es la primera vez que estás detrás de un proyecto tan padre como este? He interpretado algunos otros personajes pero este ha sido como que un poco oscuro y nunca había interpretado un personaje así y me ha gustado. Me he sentido muy contenta y así también como dijo mi compañera, hemos formado una gran familia y ha sido muy bonito. Oye, qué bonito. ¿Y qué le quieres decir a la gente? ¿Qué quieres que esperen o qué esperan de este proyecto, de este cortometraje tan padre que estamos aquí viendo el detrás de cámaras y la verdad es que está muy interesante? Pues que vengan con una mente abierta y que se esperen muchas cosas muy divertidas, muy padres. Excelente. Y cuéntanos un poquito más de ti, ¿eres de aquí de la ciudad de Hermosillo? Sí, de aquí soy de Hermosillo. ¿Y qué estudiaste, a qué te dedicas o solamente eres actriz 100%? Actualmente estoy estudiando, de hecho estoy estudiando en la Unison, Ingeniería en Energías Renovables y por las tardes estoy estudiando Teatro en la ADUS, la Academia de Arte Dramático de la Unison. Ah, excelente. Pues muchas gracias Norma por habernos contado un poquito de tu experiencia y pues esperar el cortometraje a ver qué sorpresa nos trae. Este, ¿ya tenemos fecha de presentación o dónde se va a presentar o seguimos en espera? Pues seguimos en espera, andamos fijando las fechas, pero esperamos que sea pronto. Muy bien, muchas gracias Norma. Ok amigos, pues seguimos en espera de un poquito más información de dónde se va a presentar la fecha y pues a seguir apoyando el talento local. Muchas gracias. 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 Gracias.